Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. Con la iniciativa, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tendrían las mismas normas y un solo Código Disciplinario Militar que establecen las conductas que se deben adoptar frente a una falla disciplinaria y las sanciones a las que se someterían quienes las cometan. Había unos vacíos normativos, cada fuerza tiene unos reglamentos que muchas veces no están acorde con la Constitución, la Corte Constitucional ha tenido algunos pronunciamientos en ese sentido y ya era necesario implementar un solo Código. Según el congresista, las sanciones podrían llegar hasta la expulsión del militar de la respectiva institución castrense. Hay sanciones que incluyen, si se repiten en el tiempo, las fallas disciplinarias, incluso la salida del soldado de la respectiva fuerza. Al proyecto de ley le resta un último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.